¡No hay tiempo, Haro! ¿Dónde piensa Pantheon soltar la raíz? No me acuerdo. Esfuérzate. Ella... Estoy perdiendo el control. ¡Lucha! ¡Tienes que aguantar un poco más! El espejo está intacto. ¿Qué hay en el espejo? Avalon. ¿El ataque es en Avalon? No. Avalon es a donde me llevarán cuando vuelva a ser libre. Lo planeamos todo desde ahí. Necesitamos la raíz. Estoy en ello. Tu realidad se desmorona. ¡Resiste! Sientes como te desvanece, Jane. Pronto serás un mero rey. No te preocupes. ¡Bien! Nadie te echará de mi cabrón y tuve a ser igual. No te preocupes... No te preocupes. ¡Nadie te echará de mi cabrón y tuve a ser igual. Puedo sentirlo. ¡Qué cerca! No debería extrañarme. ¡Te sacaremos de aquí! ¿Y cómo piensas hacer eso? ¡No te rindas, Harrow! ¡Sigue luchando! ¡La fuerza, Harrow! ¡Podemos hacerlo! ¡Sigue luchando! ¡ców Villal dice! ¿Qué haces? Estoy aquí. Contéstate. Tranquila. Estoy contigo. Ayúdame. Puedo. ¿Qué puedes? Ahora puedo verla. La raíz está en Washington D.C., en el Capitolio. Esperan mis órdenes para soltarla y... Cielo santo. Está a 8.000 kilómetros de aquí. Es terrible. Se infectará cualquiera que esté cerca del Capitolio. ¿Por qué? Porque Livingston pagará por las consecuencias de un fallo de inteligencia tan grave. No haber impedido un ataque a la capital. Un ataque hecho con un arma biológica financiada por la CIA. Y otra persona ocupará su puesto. Tú. Yo. Pantheon por fin tendrá el control de la institución que los expulsó. Me desvanezco, Frank. Tienes que detenerlo. Deténme. Puede que tengamos una última jugada. Eres contra los impulsos y